La hija de la hija Creo que deberíamos hablar con las autoridades. Si denuncian, esa gente va a matar a Laurita. Si ustedes hallan a la policía, esos cabrones que se la llevaron se van a enterar luego, ¿no? ¿Cómo sabe qué eran secuestradores? ¿Tienen alguna prueba? Me están pasando muchas cosas y nadie me quiere ayudar. Tengo fotos de todos los que andan con ellas. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Y no hable con nadie de lo nuestro. ¡Pero no! ¡Tu pinche madre! ¿Qué le hicieron? Ya no la busqué. Yo solo quiero encontrar a mi hija. ¡Dímelo! ¿Va a atender a usted de que no le hagamos daño? Seisén.